Como parte del bloque deportivo de la Guexa, se realizaron las eliminatorias en su fase estatal de los Juegos Nacionales Populares, los cuales se realizaron en fútbol 6x6, artes marciales chinas y skateboarding. La inauguración del evento se realizó en gimnasio Ricardo Flores Magón con la presencia de los distintos contingentes de las tres disciplinas. En el acto protocolario estuvo presente Julieta García Leiva, directora de la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte, quien deseó suerte a todos los competidores. Posteriormente será una exhibición de patinetas por parte del nuevo deporte, que se incluyó en esta ocasión. Al finalizar iniciaron las artes marciales chinas en la modalidad de formas, en donde los pequeñines mostraron su disciplina y dedicación. Para MBM Deportes, Jair Toledo. 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 Gracias.